Presta tu cuenta, yo te presto la mía, güey, te la presto, te la presto, te la presto, te la presto You have the iconic, you have the iconic, you have the iconic Okay, look, look, I'm gonna dance here so you can give me the skin Oh, tiene la iconic, tiene la iconic Tiene la iconic, tiene la iconic Tiene la iconic, tiene la iconic, tiene la iconic Mamá huevo, tienes la skinny iconic Cómo la conseguiste, las que, cómo la conseguiste Ah, le puedo decir que me lo presto a mí también, por favor Muy buenas pequeños trozos, bienvenidos a un epic video del canal, chicos Ya sé que están emocionados, chicos, contengan sus ganas de estar emocionados, chicos Por favor, chicos, que este valor es brutal, chicos, por favor, contenganse Así que nada, chicos, en este video recopilen las reacciones de gente que me ve a mí con el skin iconic Que mucha gente ahí se sorprende porque es lo que recientemente ha salido Y así que nada, chicos, lo he hecho en el cuadrón mixto, o sea, obviamente que te pone el mismo Epic Games Con gente desconocida que no conoce, chicos Y así que nada, chicos, espero que les guste el video, no olviden dejar su like, suscribirse, activar la campanita Y compartir el video, chicos, nos vemos hasta la próxima, los quiero mucho Bye, aquí les hago con mi bailecito, obviamente P más a corta, claro, P Madre mía, Willyre What the fuck La Bull Trooper, boludo F, 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 F volvió Un iconi, un iconi Un iconi ¿Qué? Bro, bro, iconi El iconi Amigo, tranquilíse Tranquilíse Oye, 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 oye amigo, oye Carlos, oye Carlos, este, Carlos Los gamers, escúchame, o sea, tú tampoco tienes mucho que envidiar, o sea, tienes Tienes la Bull Trooper, boludo, what the fuck Una Bull Trooper Cállate, que, pero, me, me, presta tu cuenta, yo te presto la mía, güey Te la presto, te la presto, te la presto, te la presto Ya, cállense, amigos, cállense, por favor Regálamela, regálamela Regálamela Que te regala tu vieja, boludo, amigos, me miren Baila, 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 baila Baila, 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 baila Baila, baila Baila, baila Que bailo, ya, ya, ya Pero bájela No, ese no, ese no El baile, pendejo de la Que asco No, ese no Es nuestro, güey, el baile Ese no El baile del iconi Ah, del iconi Ah, ¿cuál, este? ¿Tienen armas? ¿Tienen armas? ¿Tienen armas? Se lo mataron, lo mataron No, no No, no Me caí Me caí Ah, muérete 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 Tengo 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 Me está disparando Me está disparando Cúbreme 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 Me está disparando Rápido 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 Amigos, no griten, por favor Amigos, no griten, por favor No 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 A la verga, güey ¿Ni uno tiene armas, enserio? No 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 Ya valimos, verga, güey Ya, amigo ¿Puedo agregar? ¿Me puedes qué? A agregar ¿A agregar? A, 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 agregar A agregar A agregar ¿Podemos jugar contigo, sabes? Por favor, por favor, por favor No, 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 amigo, es que me... O sea... A ver, voy a tratar de ganar esta partida por ustedes, ¿vale? Voy a dar a ganar esta partida Si, 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 voy a tratar... Voy a ganar Baila otra vez Baila, 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 baila Soy la rata del Iconi Tienes que gritar soy la rata del Iconi Soy la rata del Iconi Hola? ¿Quién habla inglés? ¿Qué? ¿Quién habla inglés? ¿Que te pica qué? Hola, bro ¿Quién habla inglés? ¿Quién habla inglés? ¿Quién habla español? No hablo No... No es pey... What? I don't speak Spanish You like da penis No, no I said I don't speak Spanish Here, 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 here bro Here, here, please, here ¿What? No, 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 no You have Neconi You have Neconi Oh my god ¿Qué? Tiene la icónica, tiene la icónica, tiene la icónica ¿What the fuck? ¿Qué? Que mierda No hablo burritos ¿Qué? Oye, como, como, como Dije que no hablo burritos ¿Tienes? ¿Cómo que burrito, dude? ¿Tienes? Tienes... Tienes... Homicidios escolares ¿Sabes? No... 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 ¿Tienes un problema conmigo? Es un prank, bro Mi... Mi dad has a pump ¿Tu mamá es b***? ¿Cómo? No, I said, mi dad has a pump shotgun ¿YAS DICONIC? 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 No, no... I'm gonna kick your ass if you don't give me that... If you don't give me that skin ¿Thank you vienes detäästion?! ¿ituere, has a fewlik? No, no... O aquíewes I'm gonna dance you So you can give me the skin ¿space? ¿Dublic? What dance? Oh, dance!! I can suck it so you give me the skin Yo puedo sacarlo, yo puedo sacarlo así que me dices la piel Yo puedo sacarlo, yo voy a sacarlo Yo voy a poner esto en tu ass si no me dices la piel WTF, esta re enfermo, boludo Me esta diciendo que me van a poner el culo por la skin, boludo No, 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 F, F por ti, F Ah, no, 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 power, 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 power Uh-huh Escúchame, escúchame Uh, you say Muy buenas, pequeños trolls Please, and I add your skin Uh, yo te mando mi list No sé, mi skin No sé cómo se dice en inglés Ok Es, understand, understand on él Muy buenas, pequeños trolls I said it, now give me the skin Now give me the skin Ahora di, mi mamá le gusta el Minecraft Mi, mi mamá le gusta el Minecraft Why are you laughing at me Do you want to get a shot in your ass? No, 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 man Calm down, calm down Ok, so, so, tell sorry Say sorry, say sorry Say sorry Um, now give me the skin Now give me the skin A ver, you, you, um Fly You gotta fly And I am the skin Ok, I'm not fly A ver, tú, este KFC Anda hasta arriba y salta y vuela Y te doy el skin Te doy mi vuela Ok A ver, one, one No, no, no Revive me Oh, shivive me Oh, shit Revive, revive Revive me Revive me Mierda, hay gente, boludo, hay gente, hay gente Revive me No, 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 no No, no, no Go down Cálmate Yo no tenía ratos explicables No, pero no No, I want an escape Hola, hola Pues toma, te huele de pastillas ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Hola? ¿Hola? ¿El que tal? ¿El que te tal? ¿Está mal? A ver, chicas Son chicas, ¿verdad? A ver, vamos a caer aquí, ¿vale, chicas? Vamos a caer aquí, ¿vale, chicas? Y chicos Ok Vamos a caer acá Sí, copa, hueón Ya, 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 tranquilo, amigo Tranquilo, cariño Puta, deja de insultar, chicas Puta, vale Tienes la icónica Tienes la icónica ¿Qué pedo? Tienes la icónica Tienes la icónica Tienes la icónica No me lo puedo, tranquilo Tienes la icónica Tienes la icónica Tienes la icónica Tranquilo Regálamela, 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 regálamela Emma!! Bonus, Tranquilos PUTAMAR Pekáame,Abla, Jugáame, Jugáame esa Tienen la ICONIC Tienen esta Tomb contar NO, Loc discovering Tienen la seks ¡Cómo que tienen las vueltas! Deme tao chief, pendejo DAME ta skin, nos vamos a violar A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver tú, Juan Gamer, o sea, eres mujer, boludo, ¿por qué tienes... nombre de acuerdo? Porque estoy jugando en la cuenta de temática, cual fórmida. ¡No! Mentira, esto es tiro voz de hombre. Tienes miedo bien con tu hija. ¡Regálame la skin! ¡Regálame la skin! ¡Regálame la skin! No voy a dejar salir. ¡Regálame la skin! Boludo, pero tranquilo, ¿cómo bien te lo voy a preparar? ¡Papá, pátate! ¡Pinche rata! Bueno, pásame tu cuenta. No deben tener más de 10 años, ¿cuándo sería esto? ¡Papá, pátate! No, yo tengo 20. Yo tengo 20 años. ¡Me ropó un momento, gente! Tenía más de 97. ¡What the fuck! Pero la tuya, sí. ¡No! ¡Ay, gente, ven! ¿Qué pasó? ¡Me dio para el culo, chico! ¡Y para el canudar! ¡No, bro! ¡Qué! ¡Pero regálame la skin! ¡Cállate y juega, pendeja! ¿Cómo que? ¡Cállate y juega! ¡Cállate y juega tú! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Si te has una... ¡A ver, a ver! ¡Bájate, bájate! ¡Bájate el bolso! ¡Bájate el bolso! ¡Me está dando! ¡Me está dando! ¡Me está dando, por favor! ¡A suya! ¡No me deja! ¡No me deja bajarme del bolón! ¡Madre! ¡No me deja! ¡No me deja! ¡No me deja! ¡No me deja! ¡No! ¡No! ¡Mi boloncho! ¡Basta, Marión! ¡Hijo y p***! ¡Basta, Mari! ¡Ah! ¡Bájate el boloncho! ¡Bájate el boloncho! ¡No me deja! ¡No me deja! ¡P***! 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 ¡Venga, venga, venga! ¡Sabe, que sale, que sale, que sale! ¡P***! ¡No me p***! ¡No me p***! ¡No! 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 ¡Si son malos ustedes! ¡Mamagüevo! ¡Tienes la Skinny Konic! ¡P***! 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 ¡Tranquila! ¡P***! ¡Tranquila! ¡P***! ¿Cómo la conseguiste? ¿Sabes qué? ¿Cómo la conseguiste? No, es que yo tengo una amiga que me... Que me perdó su celular, ¿sabes? Ya sabes. ¡Ah! ¿Le puedes decir que me lo pediste a mí también, porfa? Nada, nada, chicos, nada. A ver, a ver, este... Vamos a jugar un escuadrón a nosotros, ¿no? Mira, pinche p***, pero dices que sí, porque si no voy a tu p*** a casa del peruano de mierda y te mate, hijo de p***. ¡Tranquila, p***, tranquila! A ver, a ver, vamos a un escuadrón, vamos a un escuadrón. Dale, dale, listo. Ok, ok. Pero no me maté allí. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!